Al menos cinco personas resultaron heridas, incluyendo a una mujer embarazada, cuando dos tiradores desencadenaron una lluvia de balas en un partido de fútbol de Texas el domingo, dijo la policía. El grupo de personas estuvieron en un parque alrededor de las 9.30 pm en el vecindario de Fair Park de Dallas cuando los disparos sonaron. Un video publicado en los medios sociales mostró a la gente discutiendo antes de que empezarán a gritar cuando varios sonidos parecidos a disparos fueron escuchados en el fondo. El hombre que grabó el video dijo que al menos diez disparos sonaron. La policía llegó a la escena y aplicó torniquetes a las víctimas fugaces. La mujer embarazada herida fue llevada al hospital con una herida de bala en el pecho, dijo la policía. La mujer tuvo una cesárea de emergencia para salvar al bebé. El bebé sobrevivió, pero la mujer permanece en condición crítica a partir de la mañana de lunes. Otra mujer y dos hombres sufrieron heridas de bala en las piernas. Una tercera mujer sufrió una herida de bala en la cabeza. Sus condiciones no fueron inmediatamente claras. La policía estaba inspeccionado el campo de fútbol el lunes por la mañana para pruebas. La policía le dijo a la estación de noticias que están buscando a dos tiradores, pero no han publicado detalles sobre los sospechosos. No está claro cuál es el motivo del tiroteo en este momento.